Cuando el tiempo no tenga ya memoria, escrita por Mafalda Bellido y dirigida por Sergio Serrano, se podrá ver en Navajas y Geldo. El próximo viernes 17 de noviembre a las 19 horas, en el Auditorio Municipal de Navajas, Amuna, la compañía La Zaifirina representará la obra Cuando el tiempo no tenga ya memoria. La misma obra se podrá ver el sábado 18 de noviembre en Geldo. Cuando el tiempo no tenga ya memoria es una lectura dramatizada, escrita por Mafalda Bellido y dirigida por Sergio Serrano, interpretada por Arianna Algarra y Mafalda Bellido. Al final de la dramatización habrá un coloquio moderado por la alturana Alicia Sellés, en el que participarán las actrices protagonistas y el público asistente. La obra forma parte de la iniciativa llamada Escritos para no olvidarme, que engloba actividades para acercar las artes escénicas y otras formas artísticas este otoño e invierno a los vecinos del entorno rural. En la obra de Mafalda Bellido conocemos, a través de una correspondencia anónima, la vida y relación de dos mujeres durante el final del verano de 1970. Estas cartas se convierten en el refugio de Rosa y Antonia para intentar hacer frente al contexto que les ha tocado vivir y las dificultades que tienen para salir adelante. Entre poemas de Safo o Cristian de Pizán, Antonia y Rosa encuentran las palabras que describen el momento vital que están atravesando, sus deseos, anhelos y dificultades. Años después, en la actualidad, estas cartas aparecen en una biblioteca. La literatura, la poesía y la condición de ser mujer se mezclan en esta relación epistolar que trata sobre el proceso de empoderamiento y cambio vital de sus vidas.